¿De qué artista eres fan? Hoy en Ciudad Enamorada, Telemedellín, disfrutando de tus artistas favoritos, de tus canciones favoritas, y gracias por ese buen gusto musical, disfrutando de una noche del sábado espectacular, padre. Y los que son fan de Roberto Carlos, seguramente estaban así con su pareja. Ah, amante, ¿verdad? Cantando esa canción. Gente linda, muchas gracias. Tarea de la semana, tarea de la semana. No olviden sonreír. ¿Por qué? Porque la sonrisa rejuvenece. La sonrisa incluso dijo, y televidentes, comienza a bajar la tensión arterial. Fan de una buena sonrisa, ¿no? A eso iba. Seamos fans de la sonrisa, fans de Telemedellín. Gracias a todo este equipo. Los quiero más que ayer, pero menos que mañana. Si algún día encuentran encerrada la puerta de mi corazón, lo tocan, lo empujan, lo tiran abajo y entran. Los quiero mucho a todo el personal que maneja este gran canal. Desde la doctora Vanessa, a toda la gente de Telemedellín. Somos fans de la vida, somos fans de las sonrisas, de buenos momentos en familia. Fans de estas noches de Ciudad Enamorada, Telemedellín, todos los sábados a las 8 de la noche.